Consuelo Tomás, bienvenida a Cómplices. Muchas gracias, Emma. Una artista, una creadora y además una pensadora crítica del país. Guau, guau. Del país y de todo el trabajo de la cultura. Gracias por estar aquí, es un honor tenerte con nosotros. Humilde servidora de esta patria. Así lo has dicho, de esta patria. Consuelo, ¿cómo te fuiste metiendo tú en ese recuerdo de niñas que tienes de esta patria? Con dos regiones, porque tú eres de Bocas del Toro y esa patria chiquita relacionada con la patria grande. ¿Cuándo diste ese salto y qué significan hoy esos dos territorios para tu vida? Bueno, en la literatura mía está regado en todos los libros algún detalle. Realmente nosotros vinimos a vivir a la ciudad en el año 61, yo nací en el 57. O sea que yo conozco la ciudad de Panamá desde los mediados, ¿no? O sea, realmente todavía temprano. Pero ahí nos fuimos a Madrid, regresamos, nos volvimos a ir. O sea que yo conozco la ciudad de Panamá desde los años 50, bueno no, 60, 70, 80, 90. Realmente he atravesado la ciudad a través de sus muchos desarrollos. Y todo eso está en la memoria y en la definición de lo que uno es como persona. O sea, tener estas dos puntas, pero definitivamente la punta que más jala es la de acá, es Panamá. O sea, yo las veces que estaba en España, pues me ha adaptado muy bien. Nosotros, cuando uno es niño, uno se adapta bien a todos los entornos, las circunstancias, los ambientes. Pero yo realmente en la primera vuelta de España, yo sentí que este era mi lugar en el mundo. Y acabas de hacer un recorrido para buscar parte de tus raíces, ese encuentro también debe haber pedido. Fuimos al pueblo donde nació mi padre, que es en Navarra, una región del norte de España, donde se habla de euskera, básicamente. Una gente muy, muy echada. Que tú tienes raíces vascas también. Yo tengo raíces vascas, aunque mis abuelos eran aragoneses, eran de Zaragoza. Los abuelos paternos. Mis abuelos maternos, ambos, una era chiricana, la abuela era chiricana, y el abuelo era de Bocas del Toro. Pero ellos tenían alguna ascendencia irlandesa y la abuela, la bisabuela tenía ascendencia martiniqueña o de por allá, ¿no? Porque ella venía de San Andrés, hablaba francés, la señora. Entonces es una mezcla ahí bien extravagante de visiones, ¿no? Yo creo que todo eso, yo no sé si los genes tienen memoria, seguramente sí. Cuando uno sabe que hay distintas procedencias en su vida y en su historia, uno hace búsquedas. Y eso de alguna forma influye en la visión universal que puedas tener. Pero por supuesto, yo creo que también tiene que ver con, para uno entender, uno entenderse. O sea, porque uno reacciona de unas maneras, reacciona de otras, tiene facilidades para algunas cosas, para otras no. Y yo creo que todos los escritores de una u otra manera hacemos esa búsqueda, ¿no? De raíces porque no hay nadie que no tenga puntas en otro lado. Panamá se hizo así, de mezclas muchas. Entonces todos estamos de una u otra manera buscando. Es curioso porque coincidimos, por ejemplo, con Rómulo Castro, con quien yo he tenido muchas colaboraciones. Él hace música y hemos tenido muchas colaboraciones. Y justo cuando yo había planeado ir a ver el pueblo de mis abuelos, él ya estaba recorriendo una de las partes de sus abuelos también en España. Entonces yo digo, qué curioso, ¿no? Todos estamos como en esa curiosidad de, antes de que se nos agote la vida, entender de qué estamos hechos, ¿no? De qué material cultural, genético, de qué paisajes, de qué olores, de qué aire estamos hechos. Y eso, teniendo siempre los pies sobre Panamá, siempre es y ha sido nuestra, nuestra, no quiero decir inspiración, porque es una palabra así como que, pero como que nuestra fuente, nuestra fuente, nuestro impulso, ¿no? Eso ha influido en algo en tu manera de buscar las caracterizaciones o personajes que haces porque quién le escribe al payaso, a la prostituta. Es decir, tú vas buscando en el universo esos personajes que sufren más, o tal vez no que sufren más, sino que están marginados o contra la pared y les haces un, les das una mirada, haces que no sean invisibles. Y también en otros aspectos sobre la mujer, ya has ido buscando. Es que yo desde que era pequeña era contestona y rebeldona, entonces yo nunca me gustaba quedarme con lo primero que me decían. Y yo, por mi lado, yo investigaba, o sea, yo trataba de buscar, yo decía, no puede ser que esto sea, tal vez no de una manera tan racionada como te lo estoy diciendo ahora, pero de una u otra manera yo quería ver más allá, siempre quise ver más allá, observar más allá, ver el otro lado de las cosas, si es que había otro lado. Entonces, todos estos personajes que atraviesan las obras mías y que aparecen tanto en la poesía como en el cuento, como en la novela, y son también unas mezclas ahí muy raras de mis observaciones a lo largo y ancho de la percepción que he tenido. ¿Te atreves a tocar lo que tal vez otros no? Las preguntas indeseables, ya el título te lo dice todo, desde las mayas. Y las cosas como el aborto que siempre han sido y siguen siendo un tema, el tema de los prejuicios y las construcciones, o sea, este tema de ser fea o ser bella, de ser gorda o ser flaca, o sea, estos clichés. Entonces ya a mí los clichés no me gustan, los estereotipos no me gustan, los héroes petrificados o las heroínas petrificadas no me gustan, siempre trato de buscar la parte blanda, por decirlo de una manera, la parte humana, pues todos, como yo estoy siempre observando en mi bebé que soy un desastre en muchas cosas, y digo, bueno, este perfecto tiene que tener su puntito de desastre, vamos a buscarlo. No para exhibirlo, sino para constatar yo misma. Y para darte cuenta que es humano. Que es humano y que todos los humanos tenemos, siempre andamos caminando sobre brasas encendidas, sobre vidrio molido, a lo largo de toda nuestra vida, a pesar de que haya momentos de, muchos también momentos de alegría y de felicidad, también todos tenemos estas llegadas a las profundidades del abismo, de los cuales algunos podemos salir y otros no, pero eso está ahí. Muchos momentos históricos internacionales o panameños te han tocado, el sufrimiento de Vietnam o una invasión o la lucha por la patria, eso ha marcado parte de tu trabajo. Es correcto porque yo, desde que yo era niña, mira, fíjate, cuando yo era niña yo leía a gente como, sin saber que eran estos personajotes, yo leía a Gabriela Mistral, leía a José Martí, leía a Federico García Lorca, no entendía, pero yo me gustaba cómo sonaban esas palabras. Y esas palabras tocaban temas, temas que tenían que ver con el entorno social, tenían que ver con la injusticia, con las cosas que no se ven a simple vista y que ellos empezaban a desentrañar incluso escribiendo para niños y niñas. Entonces yo tengo esa sensibilidad desde que yo era pequeña y luego ya pasando por esta escuela de monjas que fue maravillosa, que también me aportaron formas para desarrollar el pensamiento crítico, ¿sabes? Antes de ser una escuela católica, tenían esa, no sé, un poquito diferente, lo que es es, pero en esa escuela yo aprendía, si no es, busca tú qué es lo que no es. Estás dando un buen efecto. Ajá, entonces para eso me educaron y mis padres también me formaron así. Si yo tenía una pregunta, ellos me podían dar una respuesta, pero si a mí no me satisfacía la respuesta, ahí están los libros, ahí están las enciclopedias, busca, 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 porque hay que buscar más allá, ¿no? Entonces, los temas que tú me dijiste, pues, yo pienso que un escritor, una escritora, son parte de su época, de su entorno, de su mundo, y uno no está encerrado en un jardín, separado de la vida, escribiendo. Uno está en la vida, en medio de los rumores de las cosas, ahí tratando de que no le corten a uno la cabeza, pero ahí viendo, ¿no? Ahí en la orilla, en la ventana, en el balcón, en las calles, mirando, todo esto metafórico, ¿no? Pero mirando y estando ahí hasta donde más se pueda, ¿verdad? Porque a veces, si te acercas demasiado, la granada te puede estar ahí en la cara y tampoco así. Hay que, digamos, administrar la temerariedad para encontrar las verdades. Consuelo, la profundidad en tus temas también han tenido espacio para lo lúdico, para que nosotros nos divirtamos leyéndote y viendo lo cotidiano. En el libro de las propensiones, ese libro para armar, o en Panamá quererte, o en una poesía que se hizo famosísima como canción para Rubén Blei, para Romulo Castro, el supermercado en el semáforo, o si lees los poemitafios, vemos a la Gonzalo Tomás que juega, que juega y además sin dejar de ser profunda. El sentido del humor mío, o sea, el que aparece en la obra, tiene que ver conmigo. Yo soy así. Y eso me viene a mí de mis ambos padres, mi padre y mi madre. Ellos ambos tenían un sentido del humor distinto cada uno, pero la mezcla de eso da lo que yo doy ahí. O sea, mi papá siempre era un hombre que estaba, él era médico y él, una manera que tenía de tratar a sus pacientes para bajarles el estrés y todo, era contándoles chistes y vacilándolos y tal. Y siempre lo hacía con nosotros los hijos también. El humor de mi madre era más cáustico. Ella veía las cosas, tiraba como si fuera una gilet, una cosa. Uno se reía y después de que... Eso yo lo fui aprendiendo y no sé cómo, tal vez también por las lecturas y... Porque el humor es un... Siento que el humor es una cosa que no es... No es algo que se pueda aprender. Digamos, es una cosa que está... Es como uno se forma, ¿no? Y en la visión que uno tenga de la vida para bajarle a la... A la solemnidad y a... Eso. Sí, y yo siempre tiré chistes por ahí y creo que a mis amiguitas en la escuela les gustaba mi compañía porque yo las hacía reír. Este... Y sí, yo creo que el humor es una manera de ver incluso las tragedias o las cosas que pueden parecer trágicas. Esto es lo que en los análisis literarios llaman carnivalizar. 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 No, carnavalizar. Que es de alguna manera ponerle el ingrediente festivo que en el caso de los panameños es muy común. Yo a veces escucho frases o metáforas que forma la gente en el día a día y digo, guau, yo quiero firmar eso. A mí me hubiera gustado inventar eso. Pero yo creo que por lo menos registrarlo en la obra o darle valor, sacarlo de la espontaneidad y darle valor literario, de alguna manera uno rinde un homenaje a esa creatividad que tiene la gente permanente y constantemente. Y le estás rindiendo homenaje constantemente a la palabra. Tú eres una mujer que documenta palabras porque las conviertes en momentos importantes. Tal vez una palabra cotidiana o con esto de las propensiones, la propensión a perder las llaves o la propensión a usar sombrero. A usar sombrero. Todas las inclinaciones. También estás analizando ahí el espíritu humano, pero también estás buscando palabras, palabras significativas y que tú juegas con ellas. Fíjate que hay, por ejemplo, en Inauguración de la Fe, que es un libro que creo que se conoce poco en general, en Panamá. Lo pueden ver en la Biblioteca Nacional, ahí debe estar. Este, el, el, digamos, cuando uno pone una frase, un epígrafe, ¿no?, para abrir el libro, ese, el epígrafe que aparece es Aquí sí hay, pero ese aquí escrito con Káin. Eso, te estoy hablando de los años 90, 94, aquí sí hay. Para mí eso era tan profundo, digo, pero aquí sí hay, o sea, ¿sí hay qué? Aquí hay, o sea, lo que sea, pero hay. Eso a mí me encantó, y digo, aquí sí hay, en Panamá hay, hay mucho, mucho. Es como el sticker que se ponen ahora algunos taxis, yo sí voy. Yo sí voy, aquí sí hay, o sea, sí, o sea, así somos. O sea, este, este asunto de echar para adelante, de boxear, por decirlo, hablando de palabras, boxear, cuando se habla de sobrevivir, de todas maneras, incluso juegavivo, que es una palabra peyorativa, o sea, ya es un insulto, el juegavivo, ser juegavivo, es ser un corrupto, pero juegavivo suena menos duro. Cuando hablaba con Gerardo Maloni sobre este tema y su libro, Juegavivo, pero es que antes, es una cosa, es como lo digas, como el juegavivo, o la palabra junta, o juegavivo, es decir, despierta, pilas, exacto. Entonces, ese juego de palabras es tan interesante y tan importante para que nos comprendamos. Exactamente, y está ligado con la vida de la gente. Es que a mí la cotidianidad, Emma, a mí me parece tan interesante, y fueron las mujeres las que pusieron la cotidianidad en la palestra literaria, porque los caballeros siempre escribían sobre temas épicos, históricos, políticos. Sobre la solemnidad. Ajá, pero las mujeres empezaron a detallar cómo era la vida cotidiana, y es en la vida cotidiana donde ocurre todo, donde se aprende, donde se confronta, donde se sobrevive, o sea, es ahí en el día a día, en el detalle, en el detalle. A mí me encanta el detalle, y normalmente en los cuentos yo trato de trabajar un poco la vida cotidiana, ¿no? Porque siempre me ha llamado la atención. La vida cotidiana, pero también personajes fuertes, sufridos, o que van contra la corriente. Exacto. En el libro, en este libro, Panamá Quererte, en Panamá Quererte hay muchos de esos personajes, pero yo trato de no hacer un personaje, o sea, trato de respetarlo, o sea, los trato con cariño, o sea, personas que incluso podrían ser de rechazo, y yo trato que la gente los vea de otra manera. De poner en sus zapatos. Los vea de otra manera, desde otro rincón, porque la empatía es un sentimiento que hace falta en este mundo, de gente que está pendientemente con el celular listo para grabar tu desgracia y venderla a los medios de comunicación. Entonces yo digo que la empatía es algo que los escritores tenemos que trabajar un poco, o sea, ¡ay, ponte en esos zapatos! Yo tengo un cuento que está en la revista Maga, precisamente que toca ese tema. Es un suicida que se prepara para hacer un tiroteo y matarse él luego, pero está contado desde un poco la perspectiva de los que están tan metidos ahí que no se dan cuenta que van a morir, porque están metidos y no se dan cuenta cuando el tipo entra y empieza a disparar. Entonces es como una llamada de atención también, o sea, hay que estar también con, estar allí, pero también estar en el ambiente, estar observando, escuchando, estar pendiente, estar un poquito más en el mundo real, menos en el mundo virtual. Consuelo, una escritora multigenérica, premios en cuentos, ensayos, teatros, novelas, poesías, que además de eso está en múltiples antologías y con distintas reediciones. La lágrima de dragón lleva por la tercera edición y en distintas editoriales, ¿no? Va para la tercera. Muy bien, logros tremendos. Y además añadirle el hecho de que has trabajado en proyectos muy importantes. Citadinas sin bambalinas. Citadinas sin bambalinas. Has hecho trabajos también incluso de docencia para distintas empresas o distintas instituciones para aprender, aprender a ser mejor ciudadano. ¿Cómo te hace sentir, digamos, esa otra parte paralela a tu obra en la que has contribuido a recuperar la memoria, a recuperar la historia y a ser mejor ciudadano? Bueno, yo definitivamente, primero agradecida, porque cuando a mí me buscan para este tipo de trabajos, me queda claro que las personas tienen alguna conciencia de mis capacidades, o sea, tienen una alta consideración de mis posibilidades y mis capacidades para poder desarrollar y llevar a buen puerto ese proyecto en el montaje textual. Y también porque fuera de los libros literarios, digamos, en los géneros conocidos, el lenguaje puede hacer también otro mundo de cosas. En la escritura de guiones, en la escritura incluso en la publicidad. Yo soy una crítica de la publicidad, pero en buen plan, o sea, porque yo creo que la publicidad, la gente está sometida a eso, el 80% de su, sentada a ver un medio cualquiera, o sea, ya ni esta, o sea, ya tú entras en redes sociales y te bajan con la publicidad. Eso, la gente está muy sometida a eso y yo estoy deformada, siempre estoy analizando cuáles son los mensajes que se están transmitiendo debajo de esa inocente capita rosada o celeste, o morada, o como quieras, pero qué es lo que hay ahí. Sí, entonces yo creo que uno tiene que, si uno tiene una capacidad de, si no dominarlo, porque el lenguaje nunca se va a dejar dominar del todo, sino tener el conocimiento de qué se puede hacer con él, en buena onda. Por ejemplo, tengo el vacío de que todavía no he hecho un aporte en el área del, en el ámbito infantil, eso es algo que me está faltando. Bueno, era, hiciste, hiciste teatro bonitito de panismo. Y bueno, hicimos, ajá, hicimos esa parte, y bueno, y Citadina de alguna manera está escrito para, pero mío, mío, un libro mío así, que Consuelo Tomás, aquí está tú, no lo he hecho, y eso es una deuda que yo tengo con la literatura panameña. Consuelo, para cómplices, tener aquí a una guionista, productora de radio, de televisión, de cine, escritora, investigadora, patriota total, de todas las luchas, una mujer que también ha luchado por la mujer, y por todos los ciudadanos, nos hace sentir más que honrados, así que, cómplices, feliz de estar aquí, y ojalá que este programa sirva para que muchos más se acerquen a tu obra. Ojalá. Mis libros no están en las librerías, pero hacemos el esfuerzo. Gracias por estar aquí, en cómplices, amigas, amigas, amigas. Y saludos a todos los televidentes de cómplices. Este es un programa que está dando mucho que hablar ahora, y qué bueno que así sea. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.